¿Quién es Linda? La mujer trans con la que relacionan al presidente Gustavo Petro. Tras la difusión de un video falso que circula en las redes sociales desde el lunes 1 de junio, donde supuestamente se ve al presidente Petro acompañado de una mujer en casco viejo Panamá, se desató un intenso debate sobre su identidad. El presidente de Colombia Gustavo Petro, recientemente arribó a Panamá para asistir a la toma de posesión de José Raúl Molino, ganador de las elecciones del 5 de mayo de 2024. Fue recibido con honores por las autoridades panameyas en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico. Sin embargo, un video que circula en redes sociales desvió rápidamente la atención, mostrando al mandatario colombiano en compañía de una mujer. En redes sociales aseguran que se trataría de la presentadora Linda Yepes, pero esta información no ha sido confirmada. En el video se observa a un hombre, supuestamente Gustavo Petro, caminando de la mano y riendo con una mujer por las calles del casco antiguo, en el centro histórico de Panamá. Algunos usuarios de redes sociales han identificado a la mujer como la presentadora trans Linda Yepes. Se refirió al tema en sus propias redes. Aunque el video es falso, muchos insisten en que se trata de Petro, señalando que la persona en las imágenes lleva la misma ropa que Edwin durante la ceremonia de posesión de Molino y tiene un notable parecido físico. En las imágenes, la pareja se muestra caminando de la mano y riendo, y al final del clip, el hombre abraza a la mujer por la cintura, lo que ha generado un alboroto en las redes sociales, insinuando que preciera que se encontraba en una situación comprometida. La rápida asociación de la mujer con Linda Yepes se difundió entre los internautas, aunque esta información no ha sido verificada. Jeffes, una reconocida presentadora trans, se refirió al tema en su cuenta de Instagram, abordándolo con humor. En una de sus historias, Jeffes comentó, No puedo creer que soy tendencia en el mundo, ¿Cómo así? ¿En qué momento? O sea, que ya no voy a dejar la terraza de la linda, sino que ya va a tener el bolso de tu vida. Soy tendencia en Twitter, ahora x se llama esta página. Yo no tengo Twitter, tengo uno, pero hace mucho no lo uso. Soy tendencia en Instagram, Dios mío, ¿En qué momento fue todo esto? Aunque no confirmó si era ella en el video, Linda Yepes se mostró risuena. La clarificación final llegó a través de Dave Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente. Vázquez comentó en un mensaje, Esa vieja no tiene tú. Puntos suspensivos. Seguido de un emoji de Honduras, refiriéndose a los glúteos de la mujer en el video, sugiriendo que no era Linda Yepes. ¿Quién es Linda Yepes? En 2014, Linda Yepes hizo historia al convertirse en la primera mujer tras en aparecer en un noticiero de televisión en Colombia, presentando la sección de cultura y entretenimiento en el informativo del canal Telecaribe. Desde entonces su carrera ha estado llena de reconocimientos y nuevas oportunidades. En 2021 se unió al elenco del programa matutino Buen día Colombia, transmitido por el canal RCN y presentado por Mauricio Vélez, Violeta Vergonzi y Ana Karina Azul. Actualmente Linda Yepes continúa su trabajo como presentadora e influenciadora. Recientemente estuvo en Barranquilla durante las Marches del Orgullo el 30 de junio, mostrando su emisión por el evento y lo que representa para su comunidad. También dio la bienvenida a Gina Calderón, otra figura pública que participó en el desfile. La polémica en torno al video refleja la velocidad con la que se difunden rimores y su impacto en la opinión pública. A pesar de la aclaración de Dave Vásquez y la falta de verificación sobre la identidad de la mujer, el incidente subraya la necesidad de un escrutinio más riguroso en la información antes de aceptarla como verdad.